¿Solo le pasaste la pelota? Escúchame bien estúpida Aquí el único amo y dueño tuyo Soy yo Que te quede clarísimo Si me entero que volviste a ver a otro idiota Te jodo la vida ¿Está claro? Si mi amor, me ha quedado claro Así que me gusta Sumisa Arréglate, límpiate Y vete pa' la casa No, 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 no Te mandan a decir que si no es con él Que te jodas ¡Suéltame! Verónica, ¿qué pasó contigo? Ella es abulla ¿Acaso fue un mago o una pasadilla? Nada No pasa nada Usted se tiene que estar volviendo loca ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! mis niñas y qué fue eso que yo escuché anoche desde la habitación que fue a mí ni me mira yo no tengo nada que ver no fue nada papi sólo me asusté con un ratón que pasaba a cara y hace día yo te voy a agarrar esos tres latones que andan derrumbando la casa un ratón mentirosa pero dedícate a ser una vez en la tierra ok mira mis niñas ya se me hace tarde pero el consejo de todos los días es que tú verónica recuerde que tu vida corre peligro en el mundo y que tiene que venir a los pies de cristo antes de que esa tarde no sepa de ingresos todos los días qué es bueno que lo sabes y en cuanto a ti ver olis no deje de orar por tu hermana y recuerda que debe ser un ejemplo a seguir si papi ella sabe que la habla 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 quien te oye hasta ahorita mis hijas hasta luego papi y que tú no cambias nada tú siempre dice di que va a saltar a la calle y si era un ley tú no le paras tú no cambias nada a veces tú piensas que no te hago tiempo pero que yo ando atrás de mi dinero haciendo vueltas y malo coro para salir del agujero de verdad me voy a pisar porque te quiero no te deje montaje de gente esos cueros son pasajeros que tú quieres que te celebre todo tu disparate que me quede en la casa normal qué es lo que tú haces por aquí verónica dime para ti soy tu amor no verónica tú me quieres ver la cara a mí de palomo dime a ver que tú viniste por aquí y ahora lo olvidaste no me dijiste anoche que te traiga la cartera que dejaste en mi habitación acaso crees que no vi cómo miraste ese palom me mandan a decir que si no vas a correr me te jodas solo le pasaste la pelota escúchame bien estúpida aquí el único amo y dueño tuyo soy yo que te quede clarísimo si me entero que volviste a ver a otro idiota te jodo la vida está claro si mi amor me ha quedado claro así que me gusta sumisa arréglate límpiate y vete para la casa pero verónica yo no creo que lo que tú me estás diciendo tú estás consciente lo que estás hablando si papá no es la única vez que hace esto han sido de decenas de veces que por su culpa nuestra relación es 100% tóxica pero mi hija hasta no yo te entendí es un cacho de una familia e incluso él hasta vino aquí ha pedido la mano tuya un cacho que viste bien ejemplar trabajador estudioso yo no creo que me está hablando papá usted se acuerda que a usted lo llamaron que yo estaba en el hospital por un supuesto accidente pero claro que me acuerdo cuando te safaste el brazo incluso esa familia no ayudó mucho pero muchísimo con los gastos ajá eso fue robert que me entró a palo pero tú te estás escuchando lo que tú estás diciendo yo habré enviado una investigación sobre ese caso para que tomemos una decisión papi ese tipo es el diablo vestido de oveja pero como más puedo explicarle ese dios llamándote de diferentes maneras para que te convierta papi yo no sé por qué tú hiciste en eso tú no puedes obligarme a meterme en cristiana eso no es lo mío dígame a ver cómo estás todo bien robert yo tengo entendido que tú eres de una familia sana y buena y que tú has sido como un hijo para mí tanto así que le permití que tú y mi hija saliera pero mi hija tiene una fuerte acusación en contra tuya con todo el respeto don bernando se trata de una broma porque yo no entiendo usted sabe que yo soy un hombre que no mato ni una moca ella dice que tú la tomas tratando feamente como especie de una relación tóxica y que tú vas a hacer con robert porque si las cosas siguen así lamentablemente voy a perder a mi mujer amiga se me ocurrirá algo ni siquiera mi papi me cree buena manita tienes dos opciones o grabarlo cuando él te está haciendo daño o tirarles capturas a esas conversaciones tóxicas yo no vuelvo a dejar que ese tipo me tope de nuevo mandamos en esa ya entonces se te toca hacer que él se te declare por whatsapp y se lo enseñamos a tu papá tan buen cuñado que creí tener dije que hay hombre bueno y miro pero yo amo verónica uno tiene su discusión así de pareja pero tanto así no como maltratándola yo no sé si tú la estás amando o la estás maltratando es tu palabra con la de ella pero si yo me voy a dar cuenta de que tú la vas a estar maltratando va a tener problemas con la justicia oiga lo que le voy a decir yo le juro a usted que entre su hijo y yo solo hay amor compromiso y respeto a poner a la que hablar entonces está bien ya usted sabe pero es verdad que tú quieres morir y te oye no te dejes ver de mi azarosa hoy te mueres por haberme chivateado con tus jodidos pais ese que se crea la gran vaina el hijo sabio recibe el consejo del padre más el volador no escucha las reprensiones del fruto de su boca el hombre comerá el bien más el alma de los prevalicadores hallará el mal contigo quería hablar supongo que es del mismo tema eso ve Robert que coincidencia porque quiero decirte que él desmintió todo lo que tú hablaste a sus espaldas pa déjeme mostrarle algo mostrarme que Verónica estoy decepcionado de ti no es lo que yo te he enseñado mentirme así tan descaradamente y ah no 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 Ahora mismo me llamo yo a mi abogado. Ahora me crees. O sea, tuve que tener una evidencia para que tú me creas. Cariño, la justicia es sin evidencia. Te recuerdo que no somos la justicia. Esto es entre padre e hija. Perdóname, cariño. Tienes razón. Mínimo esto lleva a una orden de alejamiento en lo que se investiga el caso. Sí, buenas, abogado Rodríguez. ¿Cómo está, don Bernardo? Le llamo para decirle que la orden de alejamiento emitida por el juez para el joven Robert Eduardo González, ya se la hicimos llegar allá al joven, le reproduje la nota de voz a los padres y al ver ellos la malitud de la situación, acordaron cumplir con la orden de restricción. Gracias a Dios, porque esa familia siempre me ha ayudado, pero lo que está mal, está mal. ¿Y el muchacho qué dijo? No, no dijo nada. Solo estaba avergonzado. Al mismo tiempo, ellos estaban muy enojados con el joven. Ellos se van a hacer cargo de la situación, así que usted tranquilo. Gracias, hermano. Mañana nos juntamos. Ok, muy bien. Sí, nos vemos mañana. Está bien. Papi, hay algo que tengo que decir a ustedes. No relajes. Tú sabes que a mí no me gustan los misterios. No me digas que tú estás embarazada. ¿O pasó algo peor? ¿Habla claro? No, papi. Lo que pasa es que yo quiero salir de la calle. Me quiero convertir. ¿De veras? Qué bueno. El papi me alegra, mija. Dios escuchó mi oración. ¿Con qué se te dio la vuelta? Por favor, ya no más. No vengas a fastidiarme la vida. Tranquila. Tú ganas. Además, tengo una orden de alejamiento de ti. Pues ya ves, no sé qué haces aquí. Esa orden de alejamiento era lo menos que podía pasarte. Siempre pensé que me iba a hacer infiel con un colega. Pero resultó ser que lo que quería hacer era cristiana. Y yo respeto eso. Por eso no voy a desgraciarte la vida. Robert, tú no puedes hacer nada conmigo. ¿Cuándo es que vas a dejar esa vida de hipócrita que lleves? Si fueras tan inteligente, haría lo mismo que hice yo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Convertirme? Pero tú estás loca. Oye, Cristo no está más bueno que la mujer con quien yo amo. Ni que el cannabis. Hay caminos que para ti parecen derechos. Pero al final estoy cifrando tus resultados. Te veré restado en una caja mal cuadrada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!